Hola, ¿qué tal? Hoy estamos en la cocina de Neptuno. Yo soy la Charly Sena Ríos y voy a estar con ustedes preparando una receta deliciosa. Vamos a hacer un sushi con surimi y chile serrano. Les voy a mostrar los ingredientes que tenemos para cocinar. De este lado tengo pepino, tengo también un poco de chile serrano previamente toreado, aguacate, unas tiritas de nuestro surimi de Neptuno, con julianas de cebollín, alga, palillos para servir, tenemos también queso crema, ajos poli negro, jugo de limón, salsa soya, chipotle mezclado con mayonesa, un poco más de surimi, arroz previamente cocido para sushi, agua, tengo de este lado mi tapete con un pedazo de plástico que les voy a mostrar cómo utilizar próximamente. Quédense conmigo para ver la receta. Vamos a comenzar con la elaboración de nuestro sushi. Aquí algo que les quiero mencionar es que cuando vamos a dejar la alga por el exterior del rollo, tenemos que poner la parte lisa hacia afuera. De lo contrario, tendríamos que poner la parte rugosa hacia afuera si quisiéramos poner el arroz por la parte exterior. Lo que voy a hacer yo aquí, voy a poner la parte lisa porque la alga va a ser la vista de mi sushi. Entonces, tengo mi arroz cocido y voy a colocarlo sobre mi alga. El arroz tiene que estar previamente cocido y frío. Y lo vamos a comenzar a expandir. Ahora vamos a comenzar a colocar, voy a poner un poco de pepino fresco, cortado en julianas delgadas. También vamos a colocar un poco de rebanadas de aguacate, surimi fresco, neptuna, chile serrano toriado, y unos trocitos de queso crema. Ahora vamos a comenzar a enrollar. Y así es como nos queda perfectamente nuestro rollito. Es importante humedecer nuestro cuchillo para poder cortar nuestros rollos. Vamos a cortarlo primero por la mitad, después nuevamente por la mitad. De este lado vamos a preparar una mezcla de tampico, que va a ser un poco de nuestro surimi, neptuno desmenuzado, con mayonesa chipotle. Vamos a incorporar un poco. De este lado tengo una mezcla de chiles toreados, con aceite de ajonjolí, jugo de limón y soya. Vamos a incorporar un poquito del mismo juguito. Y vamos a integrar, y vamos a incorporar un poco más de mayonesa, de ser necesario. Esto también lo pueden hacer con nuestro camarón pacotilla de neptuno, o alguna otra proteína de su preferencia. Y así es como queda nuestra mezcla para agregar de topping a nuestro sushi. Vamos a montarlo de esta forma, y vamos a agregar un poco de nuestro trágico que hicimos anteriormente. Vamos a agregar un poco de chile serrano, ajonjolí negro, un poco de cebollín fresco, y un poco de soya. Y listo. Así es como queda nuestro sushi. Y bueno, hemos terminado con nuestro platillo del día de hoy. Este es nuestro sushi delicioso, con nuestro surimi lectura. Los invito a que nos sigan en redes sociales. Nos encontramos en Facebook, Instagram, YouTube, donde pueden suscribirse dando click en la campanita, para encontrar más recetas como esta. Fue un placer estar con ustedes. Yo soy Lecha Piazina de Ríos, y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!